Es una mala carrocería, en cuanto a recursos, en cuanto a experiencia política, acompañamiento de grupos. Ahí va, la carrocería, ahí va. Sí, 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 sí. Ahí va, ya empezó a jalar. Tampoco es una mujer sola caminando por el país. No, no, no lo soy. Tomemos reforma financiera, G.A.I.S.A. Incluso México elige las últimas cuatro, de esas cuatro casas encuestadoras, las cuatro. ¿Promedio 18 puntos? ¿15? Es una barbaridad. No, es una barbaridad. Serás candidata presidencial, pero una leyenda es una leyenda y le vas a tener que ceder. El lugar. El lugar a una leyenda. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y era así que Xochitl Galvez la agarraron como trapo. En ese caso, y sorprende, de hecho sí sorprende y mucho, donde Ciro Gómez Leiva simplemente no le dio ni siquiera para dónde correr. Escucharemos cómo al final inclusive le dice, si será lo que tú quieras, estás pagando parte importante del programa, estás financiando y apoyando esto, pero simplemente te vas porque solamente dices pura, pura babosada. Sorprende un poco, amigos y amigas. Presten muchísima atención, sobre todo en el aspecto en que Xochitl durante toda la entrevista se victimiza. Dice que tiene mucho miedo porque no sabe, bueno, ella dice que compite contra, como están diciendo, contra el Estado y contra mucho dinero. Y Ciro le para, la para y le da un estrateguito y le dice, espérate mamita, no nos confundamos. Las alternativas entre el PRI, el PAN y el PRD es igualito, casi igual de lo que tiene Morena. Nada más que la diferencia es que Morena sí utiliza sus recursos para apoyar al sector más necesitado, además de que siempre buscando ayudar al pueblo bueno. En este caso, lo que sí, el PRI y el PAN agarran su lana y le invierten solamente para financiar este tipo de campañas que aunque se vean totalmente perdidas, le invierten mucha lana. Porque veremos igual que se dice que se siente solo y dice, no estás sola, tienes toda esa bola de ladrones y corruptos porque lo que le sobra al PRI, al PAN, a los PRIistas, panistas y a ese famoso frente opositor, lo que le sobra es billete. Y eso no nos sorprende a lo más mínimo a nosotros, amigos y amigas, porque sabemos que durante puros, todos los sexenios, PRIistas y panistas, para eso sí sirvió, para que este grupo, este élite de la oposición se enriqueciera a sus anchas y no van a escatimar en gastar, y yo hemos dicho muchísimas veces, muchísima gente lo ha dicho, porque déjate las priorativas que tienen, eso no importa, los mil y mil de cada uno que son dos mil millones y que hoy puede invertir el 50%, que puede invertir entre los tres como mil doscientos millones de pesos, eso no es nada. Los machuchones, esos que sí se enriquecían a costa de nosotros, van a meter el billete que tengan que meter. Y esto, sin importar que la misma Xochitl sea una pésima, pésima candidata, por eso yo lo sostengo, la Xochitl no llega a marzo en el sentido de lo que estoy diciendo, la van a bajar y la van a cambiar, porque parecer nadie lo puede hacer tan mal como lo está haciendo ella. Vamos a escucharlo, amigos y amigas, no te hagas la víctima Xochitl, no te hagas muy chingona, te haces pequeñita con tampoco, vamos a escucharlo. Y vas a llegar, ¿y qué vas a hacer? A ver, primero te voy a decir, sí quiero poner en el contexto contra qué estoy compitiendo. Apenas el viernes el INE, la comisión de quejas y denuncias, tomó la decisión de no sancionar a la ex jefa de gobierno por toda la cantidad de dinero que invirtió en una pre-campaña. Y dicen, no hay actos anticipados de campaña, fueron cientos de millones, cientos de camiones, cientos de espectaculares, cientos de barras. Entonces yo nomás quiero que la gente ponga en contexto contra qué estoy compitiendo. Estoy compitiendo contra todo el dinero del mundo, estoy compitiendo contra todo el aparato de Estado y contra muchas encuestas pagadas y contra muchas plumas que de repente se van con esa finta sin poner que no hay piso parejo. Y el INE, en el tema de quejas, no va a haber piso parejo. Seis consejeros están dando la pelea para que más o menos haya nombramientos relativamente buenos. Imagínate si logran poner a alguien que no sabe del PREP para generar confusión, porque eso se va a cerrar. Esto va a ser una elección cerrada. Esto no va a ser un día de campo para la señora o la candidata de Morena. No va a ser un día de campo. No soy una mujer que se va a dejar de todas estas marrullerías que suelen hacer. Dos, tengo a todos los gobernadores y a todo el aparato local en mi contra. Por ejemplo, en Veracruz, en Perote, no le permitieron a los transportistas llevar gente. Y tres, tengo al presidente como jefe de campaña de la señora Chico. Conocemos tu biografía política pública desde hace mucho tiempo. Tú no eres un personaje que te victimizas. No. Tú no eres un personaje de discursos claudicantes, de por eso nos ganaron. ¿No? Entonces, bien. No soy. De ahí voy a mi pregunta que no me contestaste. A ver, nomás quiero que sí pongas en la mesa que no hay piso parejo y que eso, con todo y eso, aquí estoy, en mis números, Ciro. Que no me engañen. No hay piso parejo, pero no traes una mala carrocería. En cuanto a recursos, en cuanto a experiencia política, acompañamiento de grupos. Ahí va, la carrocería, ahí va. Sí, 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 sí. Ahí va, ya empezó, ya empezó a jalar. Tampoco es una mujer sola caminando por el país. No, 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 no lo soy. Eso no, tampoco lo soy. La carrocería, ya afortunadamente ya se pusieron de acuerdo los partidos. Y es muy poderosa y tiene muchos recursos. Y nos va a ir bien, porque lo que yo veo en la calle es eso. Me refiero pan, prio, perle. No, 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 nos va a ir bien. Acabo de caminar cinco cuadras por Calzada de Guadalupe el 12 de diciembre, Ciro. Yo, sola con mi marido y mis hijos, porque él es de la Peralvillo y es un hombre muy católico, y no me va mal en la calle. La gente no me insulta, la gente no me... Pero necesitas 25 millones de votos, Xochitl, 27, 28. Ahí vamos a lo que me contesto. Sí. Ciro. No que te saluden en la calle. Cada voto se convierte en votos. Necesitas veintitantos millones. La gente, la gente está agraviada, Ciro. La gente, por eso vamos a ganar, Ciro. Por eso estoy en la certeza que todas las encuestas que dicen 50 puntos de diferencia. Olvidemos esas, olvidemos esas, pero tomemos reforma. Financiero, GAISA, e incluso México elige las últimas cuatro, de esas cuatro casas encuestadoras, las cuatro... ¿Promedio 18 puntos? ¿15? Que es una barbaridad, Xochitl. Esto, Ciro, la señora de frente ha gastado 1.500 millones de pesos, Ciro. Yo quiero que los ciudadanos que me están viendo se pongan activos, hagan su trabajo, porque no vamos a tener la lana de ellos, Ciro. No la vamos a tener. No vamos a tener el aparato de Estado. Pero ustedes decidan, ¿quieren seguir en lo mismo? ¿Quieren que este país siga a merced de la delincuencia? Ya saben a ver qué. Hoy escribe Pablo Uriarte en el financiero la sumisión de las élites al proyecto del observador y el continuismo con Claudia Sheinbaum. Pues yo le diría... El capital está cerca de ti, el gran capital. ¿Te apoya o te está diciendo Xochitl? Te queremos mucho, tú eres la mejor opción. Yo le digo al capital que la siguiente ministra de la corte... A ver cómo les va a ir, a ver cómo les va a ir. Porque quieren someter a la corte, quieren someter al INE, quieren someter al país. Ellos juegan con el ganador. Y para ellos el ganador es... En este momento no eres tú, la ganadora. Ellos tienen los millones de pesos. La señora candidata de Morena tiene los millones de las élites del poder. Yo tengo millones de corazones que me están viendo y que se van a activar. Pero ¿y no vas a ir también por esos millones de las élites en el poder? Yo tengo el presupuesto... A ver, yo tengo el presupuesto de gastos de campaña. Ella nunca ha hecho campañas millonarias. Ella sí necesita esos millones, yo no los necesito. Yo lo que necesito es que los millones de mexicanos que están hartos de lo que pasa en este país, que están hartos de la inseguridad, que están hartos de que la educación de sus hijos sea de mala calidad, que están hartos de no tener medicinas, esos millones de mexicanos se activen, nos movamos y los vamos a vencer. ¿Estás de pie, Xochitl? Estoy de pie, fuerte, echada para adelante, Ciro. Voy a ganar. En febrero, si no mejoran las encuestas, marzo... Voy a mejorar. No te vamos a ver... Nunca, nunca. Soy una guerrera, soy una mujer que nunca se dobla, que nunca se vence. Por más que me escriban lo que me quieran escribir, no me van a vencer. El presidente te soltó un rato, pero es durísimo. Serás Xochitl Galvez, serás candidata presidencial, pero una leyenda es una leyenda y le vas a tener que ceder el lugar a una leyenda. Bueno, feliz fin de hambre a todos. Adiós. Saluda a la leyenda. A ver, pues ya lo vieron, amigos y amigas. Las Xochitl ya no sabían ni para dónde hacerse, porque los madrazos le llovían por todos lados. Ciro Filosito, al fin un poco de imparcialidad, carajo. Bueno, me imagino, y si tienen oportunidad de revisar el video que subimos, que ayer supieron a la flamante Lili Tellez, la programa que dijo todo y nada. No dijo nada, sin esencia. El mismo Ciro, totalmente incómodo con las embarazadas que estaba diciendo. Y ahora, sostener a Xochitl, pues esto realmente es un poco complicado. Le dejen claro, Xochitl no te hagas la víctima. No estás luchando contra el Estado, estás luchando contra el pueblo mexicano. Eso es lo que tú, es tu lucha. Tú solamente te encargas, y vean cómo ella recarca nosotros, apoyar a la gente que le votó duro del PRI y del PAN. Lo dice Ciro, amiga, tienes que tener más de 26 millones de votos para pensar que puedas hacer algo. Y si nada más le estás confiando en los que son PRIistas y PANistas, les recuerdo, PANistas son 250 mil afiliados. En el caso del PRI, según 2 millones, pero eso no es cierto. Quedan como 900 mil pesos, 99 mil personas, perdón, realmente hayando rasgos. Y los perderes no los vamos a contemplar. Y tú dime que la sociedad civil, porque la sociedad civil no tiene nada, esos mismos grupos que se ponen en organizaciones civiles que son PANistas de toda la vida, PRIistas igual, súmales más un millón, te la regalo. Ni juntando todo juntas, tres millones de votos. Y si quieres que alguien cambiar el voto de esos más de seis de cada... Le voy a dar las estadísticas que dicen. Y según yo, son siete de cada diez la aprobación del presidente, pero las últimas he visto muchos chayoteos que dicen seis de diez. Vamos a dejársela. Que convenzas a esos seis de cada diez que están viendo que un presidente sí vela por sus intereses, que trabaja por el pueblo mexicano, que no le interese enriquecerse, porque aunque les duele, les salga donde más quieran, un solo centavo no le han podido comprar ni Andrés Manuel ni a su familia. Y hagan la palabra que quieran. Y luego me van a decir los fachos. Es que no dicen, es que dicen que escucharon, que oyeron en una revista que acá hay un papel y ahí decía AMLO algo. No, hombre. Para esas civilizaciones están cañones. Y lo hemos dicho muchísimas veces. Acá no se cubre nadie. El presidente lo ha sido claro y conciso. Le encuentran un peso a mi hijo, que le tengan que hacer lo que tengan que hacer. Pero si nada más es por hablar, por ladrar, pues de aquí estamos hablando. Pero bueno, amigos y amigas, qué bueno que Ciro le dio un estate quieto a las 8 y el Garber. Sorprende. No creo que sea muy seguido. Simplemente le acorreció. A ver, sí serás precandidata y todo, pero acá sí viene una persona que va a decir algo coherente. Pero bueno. Y bueno, amigos, hasta aquí ya mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política. Compártan información para que más gente se entere esta noticia y de forma apóyennos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende. Y más gente se entere esta información, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que decirles por su tiempo, por su diversísimo espacio, y nos vemos en la próxima.